¡Hola Don Johnny! ¡Hola Alexandra! ¡Ah, pero no podemos entrar para allá! ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el lado guapo está allí. No, tampoco. Que es sorpresa, ¿no? No, no, es sorpresa. Ay, qué onda. Nadie. Que quería hacer una sorpresa, pero no es sorpresa. Y cuando están en una camina, tienes que andar bien estampado. Y esto, mira, estampado. Esto no está estampado. No, prefiero mejor lo de Alejandra. Lola, mire. Es Lola. Este debería llenar yo. Pero así vestíte. Es que así me disto. Como una Lola. Así como la Lola. Así. Como una Lola. Como una Lola. Es que yo me confundo. ¿Por qué no vengo? No, no. Arreglada. No. Arreglada, bien. No, bonita. Es que a veces... No, bien pur... Puritana, puritana, así como bien decente. Puritana, qué es eso. Puritana, no es puritana. Es como hamburguesía. Como burguesía. Puritana es como las monjas, por ejemplo. Puritana, vamos a ver. No, no tiene nada. Pura, pues. Pura. Yo pensé que le iba a decir bien es pura. No, no sé lo que están hablando ya. Dicen que es una persona que real o afectadamente profesa con rigor las virtudes públicas o privadas y hace alarte de ello. Usando también como sustantivo. Vaya, nada que ver. Una persona seguidora de un grupo feminista y ni siquiera una vez o otra cosa. Vaya. Es religioso, religioso. Que se formó en Inglaterra. Son puritanas, es una persona que son bien recta, bien así, bien... Como estamos en la escuela. Oh, 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 también. Le digo a la escuela. Yo le vengo yo a decir. Oh, sos gitana. Estamos hablando aquí con el diablo y la de... Y aquí, aquí va. De que la... La Alejandra tiene una falda como esta. Ah, como Lola. Sí. Como la Lola. Y que... Pero que lamentablemente cuando estamos cocinando solo así es que vienen bien así. Y se tomaba. Y le digo yo, vení bien puritana. 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 Pero solo para cocinando de ahí es normal, ¿no? Sí. Sí, sí. Estaba flotas, deslavadas. Mira la gran gorra, el pelo, todas las... Yo pensé que ella decía pura. Yo pensé que ella decía pura. Pura magia. Pura magia. Ajá. Pura magia. Sí. Corra de otro. Vamos, hija. Adelante ese ánimo. Ahorita no enferma. Ya me voy a curar ya. Ya le bendiga. Se ve cuando se viste así. Espere que no levanten los ánimos. Aquel vestido morado que tiene también bajo uno. ¿Cuál? Ah, sí. Un moradito pegadito. A veces a veces me dan ganas y digo yo a veces. Oigan, no, no. Sí, aún no sé. Porque igual. Ponete un azul, vos. Ajá. Por su herencia de la norma. Ah, el bolinito. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Ese se queda bien rico, dicen. Sí. Es que la Ale tiene bastante ropa bonita. Está relajada. Es que anda desanimada. Ahorita no. Te ves comible, dicen. No. Le creo que ahorita ande en modo huevón otra vez. No. Ahora me tocó volver a levantarla. Pregunta. 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 ¿Cómo le fue ya con las compras? Bien. ¿Cómo? Con las compras. Ayer. Ah. No, ni almorcé. Solo aquí me comí la mitad de una tortilla con huevo. Sí, sí, sí. Y allá con Alejandra. Sí, hombre. A continuación para acá. Ajá. Todo va continuado. Sí. Adelante va todo continuado. Ya me entendiste. Ajá. Ayer íbamos para las compras. Ayer íbamos para las compras. Ahora vamos a recibir o no recibir, pero hacer la petición para los juguetes. Después mañana vamos a tener el evento de nosotros, los amigos secretos. Y después viene la ayuda ya de un solo. Todo va de seguido. Ajá. Todo va junto. Ah. Todo en una cadena. Exactamente la historia de lo que va a suceder en esta tienda. Porque esto no es para mañana, pero esto es para... No es para mañana, pero sí. Ajá. Va después de mañana. ¿Esto es el otro fin de mañana? Sí, bastante. Y todo es por la Navidad. Ajá. Ajá. Ahorita todo va mucho. Es que... Es que... Es que... Es que como la gente se queja que hay muchos videos. Atrasados dicen. La cena, cuando hacemos la entrega de juguetes. Ajá. Lo que estamos subiendo en enero, en febrero. Ajá. Y ahora hemos procurado detenerlo así como más al día. Así que ya los videos de las canastas ya se subieron cuando fuimos a ver allá los... ¿Cómo se llama? Lo de censo. Lo de censo. El censo. Lo de censo. Lo de censo. Lo de censo. Por cierto, ya tenemos la lista también. Ya se pusieron las pilas los muchachos pues. Ya tenemos la lista. Qué rápido. ¿Cuántos días? 35 creo allá arriba y 70 y algo allá abajo. Y por todo sería cuánto? Como 213 creo que... ¡Uy! 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 Yo sé quién vale ayudar. Y pedir 300 actualizaciones, pedir 300 canastas también. Uy! ¡Mengale cuenta! ¡Mengale cuenta ahí! Yo siento que… ¿Qué? ¿Abajo? No sé qué sentís vos. ¿Abajo? No, ¿cuántos dijo? Él tiene razón. Nosotros no sabemos qué siente. Es que... El chiquín, una dos mesas más, pero yo he pedido... 213. ¿Qué más mesas? Unas tres más. ¡ 213! ¡Cuántas sientes usted abajo? Porfa. ¿Cuántas sentiste abajo? ¿Cuántas sientes? ¡Ay! más arriba ciento y que 235 no 135 porque dijo que entonces 78 entonces eso quiere decir que si llevamos la ayuda por cierto gracias a los lectores también va a haber no 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 sino que bastante abundancia porque va a haber refrigerio es cierto es que juguete fiesta muy muy principal que ellos son los principales los 6.000 dólares perdido en eso pero pero yo creo que reunimos como como 6.000 y algo en cuanto a que no estás acá se van a comprar en 6.000 sólo se va a comprar 50 la estela por la inspiración de la estela me va a tocar con más y así porque les sale al calor hay verdad es cierto tiene razón es verdad vamos a asfixiar a la barra ojalá fumiguen mi casa entonces lo que te quería decir de que si nosotros lo hubiéramos hecho para tantas canastas ni para la mitad de la comunidad y ahora estamos hablando de que son 300 canastas y no sólo eso sino que también tenemos refrigerio para todo lo que llegue a haber juguetes la comida para los perros pero también y algo muy principal y algo muy principal es que esos días donde más se tienen que reír los niños la alegría que tienen que llegar a las casas ¿qué pasó? exactamente ese día ¿qué le digo? el número de la señora pupusa ya lo tengo ah vaya entonces si le escribí al ratito y decirle que que vos sos del señor que el muchacho que pasó diciendo la pupusa y que vos vas a estar en 5 años ¿quiero ver? mmmm ah si está bien chivo ¿qué pasó? si está bien bonito está ¿cuánto vale? ya está boleto ya boleto está barato mmmm que barato ajá que 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 le gusta vaya se recogió la mona lástima que no está porque también está es que la es cierto la Giovanna está enferma está mal la Nayeli está enferma está mal parece está mal también la mona también la mona está enferma algo más y también está mal este sin más la Daisy está mal pero de la cabeza ya no quiere venir mentalmente pero ya le va a pasar la tomada con reposo y con cuido van a estar bien pero la Daisy no creo que está bien ah la Angie la Angie no la de que ayer ni pudo dormir que casi estaba muriendo porque que tiene este la norma ya le pasó pero hace dos días estaba muriendo ajá ajá no es cierto la mexicana ustedes vieron que la fuimos a recargar ah si también andaba mal una peste es cierto la peste de la gallina son ahorita que estamos por la ayuda que más necesitamos más que ahora estamos por la ayuda y más necesitamos ajá más gente para ayuda si la gente siempre colaboradora ya está despedido adiós 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 vamos a ver si vamos a ver si es cierto que los ex integrantes dicen cuando sea de ayuda ahí voy a estar todos los ex integrantes dicen ah 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 sí, siempre, no, 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 no puede siempre estar ah sí, cierto pero todos los ex integrantes siempre han dicho cuando se ayuda ahí voy a estar dicen vamos a desierto ah 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 es cierto también los albañiles nos ayudan algunos para Figo Figo deja de trabajar por ir a ayudarnos ya si chicos chicos la chica no me viene ajá el hermano Julio le decimos también ajá también Saúl, también va Saúl si así que aja es que él ha trabajado en el mercado pero lo bueno lo que yo necesito saber porque dice julio que una sola persona se hizo cargo porque con una no creo así como la comida va a ser como eso de las 11 12 del día pero nosotros vamos a llegar y vamos a hacer cosas y algunas cosas y a comer bubucita rica no porque este año se voy a comer porque alguien me va a ayudar a comer no porque la vez pasada no comí porque andaba grabando pero sí porque me van a ayudar no es que no es que mira ese día todos andamos bien atareados no ese día todo no bien si siempre nos tiramos me pase dios